Y bueno amigos de Youtube, espero que se encuentren muy pero muy bien, bienvenidos al canal de YMQ Supervivencia El día de hoy aprenderemos a hacer un shampoo antipulgas para tu mascota, ya sea tu gatito o tu perrito Este es casero y muy efectivo, este es muy muy bueno en caso de que no tengas ya sea dinero para llevarlo a un baño en la veterinaria O simplemente en esos momentos estés en otro lugar y estos son materiales que puedes encontrar en cualquier lado Los puedes comprar y puedes hacerlo rápidamente este shampoo, entonces pues sin más que decir ¡Comenzamos! Básicamente ahí tenemos los materiales los cuales son vinagre blanco, un poquito de jabón líquido Este puede ser de la marca que sea, no importa que marca sea, pero que sea líquido ya que este contiene el, como les diré, como que la fórmula antipulgas Los que matan las pulguitas, también necesitaremos un medio litro de agua, esto depende Porque a ver, ocuparemos la mitad, por si yo voy a ocupar medio litro porque es un perro pitbull, es decir un perro grande Pero visto que ha empezado a salir con unas pulguitas, entonces voy a hacer este shampoo antipulgas para él En caso de que sea un perrito chiquito, ya sea como un pug, como un chihuahua, como un fresh pull Pues básicamente tú lo que tienes que hacer nada más es una tacita de agua y un cuartito de cada cosa Yo en este caso voy a hacer un medio litro de agua y voy a hacer también unos 100 mililitros de cada cosa Entonces pues básicamente vamos a ocupar eso y también vamos a ocupar eso que es un envase o un balde donde podamos hacer la mezcla Posteriormente aquí tengo esto para hacer la mezcla, básicamente para batirla y que este se incorpore entre los tres, es decir que se fusione Así que lo primero que tenemos que hacer rápidamente va a ser colocar nuestra charola primero, nuestros 100 mililitros de jabón Aquí vamos a ir midiendo aquí abajito lo cuanto es, miren ahí va, aún no, aún no Tomen en cuenta que estos son 300 mililitros, entonces pues básicamente vamos a ocupar esto, miren vamos a un poquito más, un poquito más Y... ahí lo tenemos Ahí están los 100 mililitros de jabón, como se puede ver ya está muy muy espeso en este lugar Ya está así miren, está ya fu 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 así espesote y posteriormente lo que haremos también será colocar 100 mililitros de lo que es un poquito de vinagre blanco Este sí, échenlo con cuidadito pero pues básicamente también lo vamos a echar rápidamente, a ver Ahí está, es decir que un poquito menos de 100 mililitros, yo creo que algo así Ahí lo tenemos, ahí tenemos lo que es el vinagre blanco y lo que es nuestro jabón líquido Como les dije esto es muy muy esencial las dos para que de esta manera maten a las pulguitas de nuestros perritos Básicamente por qué jabón líquido, porque como les digo tiene esa como que fórmula ese ingrediente El cual permite hacer esto que es como la función de un shampoo Y básicamente muchos me han preguntado, bueno muchos básicamente preguntan de que se puede hacer con otro tipo de jabón Ya sea un jabón en polvo, otro tipo de jabón este no se debarra Y pues la verdad es que yo solamente lo he intentado con este, la verdad es que nunca he intentado con otros Pero creo, muchos dicen que no se puede, muchos que sí, pero lo más recomendable hacerlo con jabón líquido Pues sí, básicamente sería eso Ok, vamos a revolver eso rápidamente y ahora vamos a colocar el medio litro de agua Yo puse un poquito más por si me hacía falta pero creo que con medio litro está súper perfecto Ahí está Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos pues básicamente, ahí quedan, miren, ahí está Ahí está, ahora simplemente lo que tenemos que hacer es revolver toda la mezcla Vamos a revolverla rápidamente y mientras la revolvemos pues básicamente te invito a que te suscribas aquí a tu canal De YMX Supervivencia para que no te pierdas ningún video Recuerda que hacemos video de todo tipo de temáticas básicamente Desde Supervivencia, desde trampas, desde life hacks, historias de terror, bicho armación, ayuda, ya sea para tu mascota como en estos casos Cómo editar, para principiantes un poquito de edición, cómo hacer este, no sé, contacto con empresas O sea, son muchas cosas, son muy variadas en el canal Entonces pues te invito rápidamente aquí a suscribirte a tu canal de YMX Supervivencia Y comentar porque la meta es llegar a los 90 mil suscriptores antes de que termine el año Así que espero por favor tu suscripción amigo y espero que te encante este video También recuerda un like porque si veo que tiene mucha aceptación Puedes buscar también otros métodos de cómo poder hacer un shampoo antipulgas Para que pues rápidamente se les ayude si es que es un animalito Se les pega porque a ver, los animalitos se les pega mucho, mucho, mucho lo que es las purguitas Porque luego los arrancamos a pasear, luego están en el campo, luego están en un terreno donde los tengamos Y ahí obviamente se les pegan estos animalitos, esos bichitos Entonces pues cuando ustedes vean los indicios de estos bichitos Ustedes vayan preparando este, mejor que en caso de que no tengan para el shampoo Pero pues básicamente sería eso Y pues miren, ya quedó, o sea, ya quedó cuando empiezas a sacar esto Es que ya miren, o sea ya, ya está todo totalmente mezclado a la fórmula Y ahora ya simplemente tú lo puedes echar ya sea en un balde Ya sea en un lugar donde tú lo quieras utilizar Yo en este momento lo dejaré aquí porque voy a echar el charolazo Y básicamente como se usa A ver, aquí ya tenemos esto que es nuestro jabón antipulgas Nuestro shampoo antipulgas Entonces en caso de que tú lo quieras meter en un envase Todo está perfecto, un envase de litro, de dos litros también está muy muy bien Pero a ver, ya que lo tenemos aquí Posteriormente lo dejamos ya para cuando lo necesitemos Ahora, el shampoo antipulgas lo puedes poner 5 minutos Es decir, este se lo pones 5 minutos, lo tallas bien bien y no le echas agua Es decir, que este no toque agua por 5 minutos Se lo dejas así para que este haga efecto en tu perrito Y posteriormente le echas agüita y lo enjuagas Y ya quedó, simplemente sería eso Una disculpa por eso Pero básicamente con 3 baños se le quita todo rastro de pulgas Todo rastro de algún otro bichito Y pues la verdad es que como les dije es muy muy efectivo Pero bueno, ya no digo más Para no alargar más el video, si te ha gustado recuerda darle un like Comentar y suscribirte Activa la campanita para no perderte ningún video Coméntame que te pareció este shampoo antipulgas Si es que te sirvió o si te gustaría algún otro en algún futuro Asimismo recuerda suscribirte Por favor activa la campanita Ya que la meta es llegar a 90.000 suscriptores Antes de que termine el 2019 Recuerda, esto sería el MX Supervivencia Mi nombre es Jesus Nos vemos hasta el próximo video Adiós Para poder ser saludado y aparecer al final de los próximos videos Sígueme en Instagram y envíame una captura Mostrándome que te has suscrito al Jesus MX Mi canal secundario Suscríbete, activa la campanita Gracias por ver este video Aquí te dejo otros dos Que estoy seguro que te encantarán Gracias por todo el apoyo Adiós